¡Suscríbete! Nos tatuamos para siempre Y el amor sobre la hierba Hizo mágica la siesta Con papel de cigarrillo Fabricamos dos anillos Robamos flores en la galería Mientras tú lo carrías Y caímos en el sueño Tan difícil de alcanzar Sigue tu camino Siempre será el mío Sigue tu camino Y así libre se verás Será como tú quieras Será mejor morir de amor Subiremos la autopista Hacia al oeste Me decías Podrás mirar el horizonte Y ver el sol Cuando se esconde Nos besamos Nos besamos sobre un puente Y aprende Y aprendimos a volar Sigue tu camino Siempre será el mío Siempre será el mío Sigue tu camino Será Será como tú quieras Será mejor morir de amor Será, será como tú quieras Será, será mejor morir de amor Será, será. Gracias por ver el video.